¿Qué es Canadá impondrá a Estados Unidos contra medidas de represalia dólar por dólar? Canadá impondrá contra medidas, incluidos aranceles dólar por dólar en represalia contra Estados Unidos, dijo el primer ministro canadiense Justin Trudeau en un comunicado. En respuesta a los aranceles estadounidenses anunciados hoy, Canadá impondrá contra medidas que incluirán aranceles de represalia dólar por dólar, dijo Trudeau a través de Twitter. El primer ministro agregó, siempre defenderemos a nuestros trabajadores del aluminio. Lo hicimos en 2018 y ahora los defenderemos nuevamente. El 6 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Clive, Ohio, Norte, que había firmado una proclama que reimpone los aranceles al aluminio canadiense. Microsoft aspira a comprar todo el negocio global de TikTok. El gigante tecnológico estadounidense explora la posibilidad de un acuerdo que incluya regiones como la India y Europa. Microsoft está en busca de un acuerdo para comprar todos los negocios globales de TikTok, informa Financial Times al citar a cinco personas cercanas a las conversaciones. El gigante tecnológico estadounidense confirmó el domingo que se encuentra en negociaciones con Vitedance, la propietaria china de TikTok, para explorar una compra del servicio TikTok en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Pero además, según las fuentes de FT, la compañía estaría interesada también en incluir en el acuerdo regiones como la India y Europa. Una persona cercana a las operaciones de Vitedance en Asia y el Pacífico sugirió que Microsoft se ha sentido atraída por la idea de comprar todo el negocio global de TikTok debido a la dificultad que supone separar las funciones administrativas, como las de recursos humanos, y para garantizar que los usuarios de un país cualquiera puedan seguir utilizando la aplicación si viajan a otro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que probablemente sería más fácil comprarlo todo que comprar el 30%, al tiempo que advirtió que quien compre TikTok tendría que pagar una comisión sustancial al Tesoro de Estados Unidos. Ajedrez multidimensional. Por otro lado, las fuentes señalan que cualquier eventual acuerdo puede tomar una variedad de formas y destacan una larga lista de obstáculos en el camino de una transacción, entre ellos el precio. De hecho, una persona involucrada describe las negociaciones como una partida de ajedrez multidimensional, dada la cantidad de partes interesadas en el proceso, incluyendo gobiernos y accionistas minoritarios de Vitedance. Otro desafío, que no se resuelve ni con la inclusión de todo el negocio en un solo acuerdo, sería desenredar de Vitedance la tecnología de TikTok, indica FT. Por ello, Microsoft ha discutido la necesidad de agregar un acuerdo por el cual dispondría de un año para separar a TikTok de su matriz china y abordar las preocupaciones del gobierno de Estados Unidos sobre la seguridad de los datos. Sin embargo, dos personas consultadas por el periódico afirman que ese plazo sería difícil de cumplir, y una de las fuentes estima que podría tomar entre 5 y 8 años separar completamente el software. Entretanto, una persona cercana a Vitedance asegura que no ha habido entre las dos partes ninguna discusión en torno a un acuerdo que vaya más allá de los países que Microsoft mencionó el domingo. ¿Por qué la bolsa marca récords cuando se derrumba la economía en Estados Unidos? Cuatro cifras del actual panorama caótico y contradictorio de Estados Unidos son elocuentes. Los contagios por la nueva enfermedad sumaban casi 5 millones a comienzos de agosto. Los muertos por la crisis sanitaria llegaban a las 160.000 personas. El PIB se derrumbó a un ritmo anualizado del 32,9% en el segundo trimestre en comparación con el anterior, el peor registro desde 1947 cuando el Departamento de Comercio comenzó con la actual serie. El índice bursátil de acciones S&P 500 aumentó 26,6% en ese mismo trimestre, completando un ciclo de subas mensuales continuada sin registro desde 1998. Contradicción. ¿Cómo se explica que mientras la potencia mundial tiene la caída más pronunciada de su economía se produzca una muy fuerte alza del promedio de las acciones de las principales empresas cotizantes en la bolsa de Nueva York? La revista británica The Economist intenta dar una respuesta cuando sentencia una brecha peligrosa. El mercado versus la economía real Detalla que entre el 19 de febrero y el 23 de marzo, el índice S&P 500 perdió un tercio de su valor. Con apenas una pausa, se ha disparado al alza desde entonces, recuperando casi toda esa pérdida. El catalizador fue la noticia de que la Reserva Federal, la banca central de Estados Unidos, compraría bonos corporativos, ayudando a las grandes empresas a pagar sus deudas comerciales y bancarias. Ya lleva destinados más de 600 mil millones de dólares en el plan de salvataje de corporaciones y bancos comerciales. Los inversores bursátiles pasaron entonces del pánico al optimismo sin perder el ritmo. Confinamiento. El mismo día en que se difundió la caída más grande de la economía estadounidense desde hace décadas, la Bolsa de Nueva York reportó las ganancias extraordinarias de Amazon por 5.200 millones de dólares en el segundo trimestre del año. También se comunicó el aumento en las ventas de Apple en 11%, lo que implicó que en apenas 24 horas la empresa incrementara el valor de capitalización en 172 mil millones de dólares por la suba de la cotización de sus acciones. A pesar de la errática política sanitaria y sin un confinamiento estricto, igual la economía de Estados Unidos se derrumbó, con un alza del desempleo desde el 4% al 16%, la tasa más elevada desde que comenzaron los registros en 1948. El precio promedio de las acciones de las compañías ya se ubica por encima del de agosto del año pasado. Lo que está pasando en Wall Street está cada vez más lejos de la vida en Main Street. Es el reflejo de la incoherencia de tener acciones más caras ahora que hace un año mientras los niveles de recesión y de pérdida de trabajo van en aumento. Ese desbalance está provocando cada vez más tensión política. Los demócratas aseguran que es la segunda vez que la Reserva Federal salva a los grandes inversores, corporaciones y bancos. La anterior fue en el periodo 2008-2009 con la debacle provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria de los créditos suprime. El candidato presidencial demócrata Joe Biden que según las últimas encuestas está aventajando por 15 puntos al presidente republicano Donald Trump que busca la reelección no se ahorró palabras. Esta es la segunda vez que les rescatamos el culo a los financiistas. Bombero La Reserva Federal actuó como el bombero que sale inmediatamente a apagar un incendio. Con la experiencia de la crisis del 2008 no dudó en poner a disposición todas las herramientas monetarias y financieras para evitar una debacle aún mayor. La primera iniciativa fue bajar la tasa de interés a casi 0% nivel que según informó la banca central estadounidense estará vigente hasta 2022. Su titular Jerome Puell lanzó un plan de estímulo monetario inyectando a la economía 2,3 billones de dólares. En ese paquete de rescate se incluyó además de la compra de ETF fondos de acciones y bono el rescate de 750 mil millones en títulos del tesoro y el salvataje de 600 mil millones de deuda corporativa con bancos comerciales. Para esa tarea la Reserva Federal contrató al poderoso BlackRock fondo que lideró las negociaciones de la deuda con el gobierno argentino de Alberto Fernández para alcanzar un acuerdo esta semana. La participación de BlackRock en la compra de deuda corporativa cuando esa misma compañía de administración de carteras de inversión tiene acciones y bonos corporativos constituye un evidente conflicto de intereses que la administración Trump y la Reserva Federal no consideraron Bolsa El premio Nobel Paul Krugman escribió La bolsa sube mientras la economía se hunde y explica la razón de ese comportamiento. Indica que las acciones actúan como refugio de valor porque no hay otra alternativa más rentable en estos momentos de crisis. Los bonos de la deuda pública emitidos por el Tesoro de Estados Unidos tradicional alternativa conservadora en momentos de crisis financieras ofrecen una rentabilidad increíblemente baja dice Krugman Esos activos rinden 0,6% frente al 3,0% que ofrecían en 2018 Agrega que si el inversor quiere bonos protegidos contra la inflación futura la rentabilidad es de menos 0,5% todavía menos atractivos Niveles tan bajos de rentas tienen la siguiente lectura para definir la estrategia de los financiistas la economía de Estados Unidos seguirá estancada a varios años La Reserva Federal mantendrá la política de emisión y tasas de interés cercanas a cero por esa perspectiva económica sombría Paul Krugman sentencia por lo tanto que se tiene la sensación de que las acciones están fuertes precisamente porque la economía real está débil ¿Cómo se entiende entonces que las acciones cayeron cuando se conocieron las primeras noticias de la crisis sanitaria y su impacto en la economía? Krugman cree que fue porque durante unas semanas de marzo el mundo se balanceó al borde de una crisis financiera similar a la de 2008 lo que hizo que los inversores huyesen de todo lo que presentara el más mínimo asomo de riesgo Pero luego vino la intervención de la Reserva Federal con sus medidas de rescate lo que apresuró a los inversores a comprar activos en un volumen y una variedad sin precedentes Con la opción de los bonos desplazada quedaron de ese modo las acciones y, en especial de las empresas que siguen siendo rentables a pesar de la crisis del bicharraco A pesar de este derrumbe económico que ya los expertos ubicaron más profundo que la gran recesión de 1929 esas acciones señala Krugman parecen de lo más atractivo para los inversores Igualmente concluye que cada día que pasa me convenzo hay algo loco en este mercado Divorcio Para analizar el divorcio entre la macroeconomía de Estados Unidos y el mercado bursátil es relevante analizar qué ocurre en esos dos frentes Por ahora el derrumbe del PIB a lo que se le suma la crisis sanitaria por el descontrol en el manejo de las medidas de prevención para contener el bicho indica que es probable que la economía se recupere lentamente Cuanto más dure la pandemia sin una vacuna la producción económica se mantendrá por debajo de los niveles previos a la crisis dejando cicatrices permanentes en muchas empresas y trabajadores Por el lado de la microeconomía se descubren las fortalezas e innovación de algunos sectores que están explicando la recuperación sostenida de Wall Street El nuevo bicharraco ha traído la aceleración de la adopción de tecnologías de consumos y comportamientos sociales destacándose el e-commerce tecnológicas La gran recesión no será igual para todos El bicho que está generando muchos padecimientos sociales económicos y laborales se ha convertido en el mundo perfecto para los gigantes de Internet Alpabed El conglomerado que contiene a Google Apple Microsoft Amazon Netflix Facebook ha aumentado sus ganancias y el valor de capitalización bursátil Desde la última semana de marzo cuando la crisis derivó en crack bursátil hasta principios de agosto la cotización conjunta de esas grandes empresas tecnológicas subió poco más de un billón de dólares En este ciclo de transformación productivo mientras Amazon Apple Netflix anuncian ganancias récord impulsan al alza el índice S&P 500 Las petroleras Exxon y Chevron publicaban pérdidas fabulosas de 1.100 y 8.300 millones de dólares respectivamente En tanto Apple Alpabed Google Amazon Facebook y Microsoft ganaron en conjunto 30.000 millones de dólares en el último trimestre Transformación Operadores bursátiles afirmaban antes de la pandemia que esas compañías habían alcanzado un nivel de madurez que implicaría un sendero más lento de expansión La curva de crecimiento de esas compañías se había empezado a chatar lo que no significaba que estuviera perdiendo dinero sino que ya no crecían en forma acelerada Hasta que un virus modificó el escenario sanitario y económico global y las colocó nuevamente al frente del dinamismo de crecimiento corporativo Se instaló de ese modo un cuadro de supuesta contradicción caída del PIB con alza de Wall Street cuando en realidad ese comportamiento es la manifestación del tránsito acelerado de un proceso de transformación productiva y de funcionamiento de la economía de Estados Unidos de un lleve Gracias.